Un saludo de parte de Joe Borrego una vez más. Esta vez vamos a tocar la barranca. Vamos a prender la barranca para todos ustedes que están allá en la casa y quieren saber cómo va la barranca. Oh, mira que es muy popular. Very popular song y es muy bonito porque se pueden usar los dedos así en single note. Vamos a empezar con la. E, es mi, right here. Así va. Es nomás para darle una idea. ¿Cómo va la colquita? Muy alegre y muy bonita. Para que si viesen con ustedes y you've got a party coming over to the house y you want to show off, quieren enseñar lo que sabe, pues aquí luego se puede aprender. Facilito. Ok. Vamos a aprender una vez cómo se usan los dedos. Cómo se usan los dedos. Este es número uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, vamos a empezar con este. Este es el tres. Una, dos, tres. Empezamos con este. Y lo ponemos en la línea del medio. Que es la línea del C line. Right here. Empezamos allí. Ok. Y luego lo hacemos follow up con el cuatro. Este es el cuatro. Yo dije, bueno, uno, dos, tres, cuatro. Los botones están ahí para que usted los toque. Bien simple. Very simple. Y el cuatro. Y luego ya tiene el dedo aquí. Este, el tres ya lo tiene ahí disponible para ponerlo ahí en esta nota. Y luego sol. Es mi, mi, re, ti, sol. Mi, re, ti, sol. Para adentro. Ese lo nombramos la vuelta. Ok. Esta es la vuelta. Pues, lo cual es la vuelta. When we call it, la vuelta. O para adentro, para adentro, para afuera, para adentro, para adentro. Para adentro, para adentro. Para adentro, para adentro, la run. Bueno.. La vuelta. Esta es la vuelta y para afuera. los mismos botones para afuera es re pero son los mismos botones aquí termina en fa sostenido es re do la fa sostenido y luego junto y luego para adentro que es mi, re, ti y sol para adentro bueno, esta es la regla bueno, let's go to the board over here ok entonces estamos tocando mi re ti y sol esto es la vuelta y luego esto le va a pegar dos veces times two y luego le va a hacer otra vez la vuelta y este le va a pegar una vez pam y luego va a hacer la vuelta otra vez de vuelta pam 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 y luego hace la vuelta y entonces aquí le da para afuera fuera a los mismos botones ok entonces esto y luego una y luego dos luego la vuelta y luego para afuera ok entonces se repite todo lo que hicimos aquí para adentro lo hacemos para afuera como que si empezando de nuevo he vuelta y para sol todo igualito pero para afuera para pero entonces entonces se comienza para afuera entonces son los mismos botones pero van a haber diferentes notas porque para afuera estamos en segunda entonces esto se va esto se va a convertir entre dog este va a ser el dog D-C-A-F-sharp no sé si lo tengo que escribir no creo yo vamos a dejarlos así porque se pone muy complicada la cosa a todas maneras vamos a hacerlo lo más simple que se pueda todo para adentro y luego para afuera y luego empieza todo como si fuera como si comenzara para adentro pero va a ser todo para afuera y cuando termine va a hacer la vuelta y G simple, mira para afuera y luego como comentando otra vez de nuevo y la vuelta y pasó ok y esto te repite dos porque casi todas las polkas vienen en pares dos uno y dos dos partes y luego la segunda parte normalmente lleva dos vueltas vienen en pares miren y luego esa es una parte y luego otra vez de vuelta de nuevo se repite dos veces todas las polkas vienen en pares dos veces se tocan dos veces y luego luego se va para la segunda parte y se toca dos veces y luego viene para atrás y dos veces y dos veces así son todas las polkas para que los estén acompañando ya saben también que son dos veces y saben como acompañar a la corionista vamos a ir adelante vamos a enseñarles como ves así va a ser uno y luego y dos ok son dos veces aquí terminamos la barranca ojalá que ustedes hayan escuchado y hayan aprendido de esto quisiera yo que estuvieran aquí en persona para explicarles mucho más pero como los videos son cortos gracias por acompañarme y que Diosito los bendiga y pasen un buen día y una alegre vida gracias